La estudiante Carmen Chan del Colegio Rafael Quintero Villarreal se convierte en la ganadora del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2015 en la provincia de Herrera. Carmen Chan se impuso con el tema presentado por Ampime, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. La gran final del concurso será el 15 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa en una gran cadena de radio, televisión e internet.